Yo no tengo nada, que tengo el salvo que en la piel me ha tatuado al alma Y yo no tengo nada, si me das vuelta los bolsillos niña yo no tengo nada Pero te miro a los oídos, no tengo nada Pero tengo tu mirada, pero te tengo a ti Yo no tengo nada, solo a ti Y yo no tengo nada, si me das vuelta los bolsillos niña yo no tengo nada Pero te miro a los oídos, no tengo nada Pero tengo tu mirada, pero te tengo, tengo a ti Yo no tengo nada, solo a ti